Hola, mi nombre es Nicolás Cheven, especialista en productos de calibración en Vika, para equipos de presión y temperatura. Hoy les presento el manómetro digital CPG1500, que puede ser usado para hacer mediciones o para calibrar otros instrumentos. El CPG1500 ha sido diseñado para hacer la vida más fácil al usuario. Si lo mira más de cerca, verá que la pantalla es grande y se ilumina al pulsar esta tecla. Además, la caja es IP65 y puede girar casi una vuelta completa. Está disponible con rangos de medición de hasta 10.000 bar, con una exactitud estándar de 0,1% y opcionalmente de 0,05% o 0,025% del rango de medición. La pantalla muestra el valor de presión, la unidad de medición, un gráfico de barras, el nivel de batería y el símbolo de bluetooth que permite al dispositivo comunicarse, pero de esto hablaremos más adelante. Finalmente, la parte inferior de la pantalla dispone de un área para mostrar información adicional que puede ser seleccionada. Por defecto, se muestra la temperatura del sensor. El uso de las teclas es muy intuitivo. Primero, para encenderlo y apagarlo, la tecla derecha. Tomemos un ejemplo concreto y mostremos los valores mínimos máximos en lugar de la temperatura. Entrar en el menú con esta tecla, seleccionar el modo de medición con la misma tecla, desplazarse hacia arriba y hacia abajo en los menús con los botones de la izquierda. Ahora bajaremos y seleccionaremos la función de valores máximos y luego seleccionaremos y validaremos la línea ON. Para volver a la pantalla estándar, simplemente presione la tecla HOME de la derecha. Todas las funciones del instrumento se configuran de la misma manera, es realmente sencillo. Usted puede, por ejemplo, mostrar el valor medio, los umbrales de alarma, ajustar el contraste de la pantalla, apagar automáticamente, cambiar la resolución, etc. Lo que realmente diferencia el CPG 1500 respecto a otros dispositivos del mercado es la opción de registro de datos asociada a la comunicación Bluetooth. En este caso también es muy fácil de activar. En el menú selecciona Registro para acceder al ajuste de los parámetros. Elegir inicio instantáneo o inicio programado con un inicio y duración y luego el intervalo de medición. El CPG 1500 puede almacenar más de un millón de datos. Luego gracias a su conexión Bluetooth el CPG 1500 puede conectarse a un teléfono inteligente a través de una aplicación específica para poder consultar los valores medidos a distancia o a un PC usando el software gratuito de DCS. La conexión es realmente simple y en la pestaña LOCK encontrará la configuración de los parámetros de registro de datos. También desde esta pestaña se pueden exportar los datos en formato Excel seleccionando una sesión de registro y haciendo clic con el botón derecho del ratón en la ventana de valores. Los datos recuperados de esta manera poseen una marca de tiempo con la presión, la temperatura y los valores mínimo y máximo. En resumen, el CPG 1500 combina la adquisición de datos, una elevada exactitud y una facilidad de manejo. Espero que les haya gustado este vídeo y si desean pueden visualizar más de otros instrumentos nuestros en nuestro canal de YouTube. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video